Entonces hemos decidido que estas puntas de prunus pisardí purpúrea vamos a ponerlas en una baceta hidropónica en esta. Aquí tenemos nuestro esqueje, ¿vale? Esta hoja me la cargó a la mitad, me la cargó a la mitad, me la cargó a la mitad. Esta la quito que es muy pequeña. Esta me la cargó a la mitad, esta me la cargó a la mitad. Tenemos una rama muy abundante. Así que se separa, pues esta es la última hoja. Vale. Entonces decimos que tenemos este tamaño, ¿vale? Este tamaño. Y podemos quitar seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por que a la que clavemos, más o menos, sí. Y esta hoja, esta hoja que queda la de más abajo, es el límite donde podemos enterrar nuestro esqueje. ¿Qué vamos a hacer? Aparte de las yemas, con la una, vamos a hacerle pequeñas incisiones, hasta que lleguemos a la parte de abajo, que le quitaremos un poquito el cambio. Vale. Para que la hormona haga más efecto. Me gusta quitarlo del todo, pero bueno, sigue un poquito. Se escurre, se seca, porque a mí no me gusta mojar. Si no, luego la hormona se estropea enseguida. Pringas en la hormona, ves. Y como veis, de polvo lo que os ha quedado, ¿vale? Pues ahora esto ya, en nuestra maceta, la clavamos un poquitín. ¡Pof! Y ya está. Y la dejamos ahí. Por que ahora, después que tengamos todas ya hechas, ¿vale? Es cuando le damos más tierra. Así que, tapamos las hormonas que nos... Entonces... Ya la última. Esta que emburrece es un palo y en nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora aquí, en tres, una, dos y tres, ¿vale? La secamos bien. La arañamos un par de veces para que la hormona pueda hacer algo. Cogemos la hormona. Tumbamos el bote. Le damos ahí, bien, bien. Que llegue al máximo posible. ¿Ves todo lo que se ha puesto? Pues de sobra. Así que pinchamos un poco. Tracatra. Y ahí la dejamos, ¿vale? Entonces, a ver cómo grabo yo esto ahora. Tenemos nuestra colección, ¿se ve? Tenemos nuestra colección, sí. Pues ahora, cogemos de la fibra de poco con, pues, la arena de río, tal. Nuestra mezcla, igual que la base. Le ponemos ahí una buena capa. Y apretamos. Y apretamos un poquito. Damos a separar del plástico, para que no salga dentro del plástico. Y como veis, todavía queda espacio. De lo que hemos calculado con las hojas y todo. ¿Vale? Casi todas, ¿vale? Están a la misma superficie, en la punta. Esta baila. ¡Opa! ¿Cómo baila? Pues se le aprieta un poco, para dejarla fija, por los dos lados. Y así.